Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Un programa cargado de información y también de cercanía de espiritualidad para todos ustedes. Claro, vamos hoy a hablar y a reflexionar sobre el Evangelio que presenta la Iglesia en esta semana, pero también vamos a hablar de la jornada mundial de los adultos, esos adultos mayores que tanto bien han hecho y hacen a la sociedad. Pero también vamos a hacer un recorrido de todas las actividades que tiene nuestra arquidiócesis y también que ha tenido. Por eso, no te apartes de tu pantalla, quédate ahí en este tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Pastores con Olor a Ovejas Como de costumbre, tenemos siempre invitados especiales. Nuestros pastores que están trabajando en un trabajo continuo de evangelización. Están nuestros obispos, a veces pueden venir, otras veces no. Están en diferentes parroquias, capillas, impartiendo y también celebrando diferentes sacramentos. Pero hoy tenemos invitados muy especiales. Es un diácono que ha trabajado mucho en la arquidiócesis, trabaja y seguirá trabajando. Estamos hablando del diácono Miguel Ángel H. Diácono, bienvenido. Muchas gracias, mi querido padre. Qué alegría tener aquí. La alegría es mía, mi querido padre Kennedy, estar en este programa, Pastores con Olor a Ovejas. Pues, es un programa que verdaderamente orienta al pueblo sobre las actividades que nuestra iglesia está realizando a nivel nacional. Diácono, ya hace casi un año que usted estuvo por aquí, precisamente hablando de los temas ya de esa pastoral de los adultos promedios. Sí, ya hace un poquito de tiempo y gracias a Dios estamos por aquí de nuevo y estamos completamente a las órdenes. Cuando se me solicite cualquier visita a este lugar para verdaderamente conversar sobre cosas interesantes sobre nuestra pastoral. Excelente. También estamos acompañados de nuestros queridos diáconos de aquí, de Televida. Son los dos diáconos de Televida. Nosotros somos afortunados en este canal. Tenemos un conjunto de gente buena y cada día sumándose más y más hermanos para formar parte de esta gran familia, la familia de Televida. Y claro está el diácono Rafael Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. ¿Hay que darle la bienvenida a usted todavía? Bueno, yo estoy siempre aquí. Ah, yo pensaba. Sí, sí, estamos muy bien. Gracias al Señor. Aquí contento con esta visita que tenemos de nuestro querido diácono Miguel H. Muchas gracias. Compartimos hace un tiempo atrás, como ocho o diez años más o menos, compartíamos juntos. Aquí estamos de nuevo unidos compartiendo en la paz del Señor. Amén. Bien, qué bueno, Diácono, ya que nos ha venido un poco ecológico hoy, por eso es lo importante. Bien, vamos como de costumbre a que se proclame ese evangelio para reflexionar sobre el evangelio de esta semana. De verdad que la palabra evangelio significa buena nueva y cada vez que lo escuchamos, cada vez que se proclama el evangelio, alguna bendición o alguna gracia trae para todos nosotros. Adelante. El evangelio de hoy está tomado de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sacaste la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlo crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la masa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les expuso nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle. Acáranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este evangelio que nos presenta la iglesia para este domingo, para esta semana, que nos presenta realmente un evangelio con tres parábolas. Es importante que en la palabra de Dios podamos escucharla bien, comprenderla bien, también practicarla bien y comunicarlo, evangelizar. Por eso el maestro nos abre en parábola, para que podamos entender ejemplos sencillos, ejemplos cotidianos de la época, algo sencillo, para que nadie se complique la existencia y pueda aprender y conocer y pueda asimilar este evangelio. Por eso nos habla en parábola y esa parábola nos lleva a nosotros a comprenderlo todo con más facilidad. Un ejemplo, esa parábola del reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Y después cuando dormía, cuando dormía vino el maligno y sembró cizaña. Por eso a veces tanta gente buena, muchas veces está al lado de gente que no son de verdad, o están patrocinadas por el mismo maligno. En la noche, entonces apareció y sembraron cizaña. Pero era trigo, era para que dé muchos frutos, era para que el trigo realmente dé buenas cosechas. Pero en la noche, en la oscuridad, muchas veces en el momento de la maldad, entonces viene el maligno y siembra. Y no se puede, no se puede arrancar la cizaña apenas nace, porque hay muchas veces son parecidas, ¿entiendes? Cizaña y trigo, hay muchas veces dos personas que están uno al lado de otro, bien de la vida, o dos jóvenes, parecen igual, pero hay uno que se va desarrollando, progresando, avanzando, prosperando. Y hay otro que se mantiene dando vueltas en lo mismo de siempre, en lo mismo de siempre. Y parecen iguales, pero no son iguales. O hay dos personas también y parecen como si son de fe los dos, pero hay uno que da testimonio y el otro no. Y parecen iguales, pero no son. Vino el maligno en la noche y sembró la cizaña para que naciese con el trigo. Y de verdad no la va a arrancar el Señor, porque espera, al final el trigo da su fruto y la cizaña solo sirve para quemarla. ¿Qué más usted diría, Diácono? Sí, fíjese, ese Evangelio en realidad nos da un gran mensaje a nosotros. Y es que para entender la Palabra de Dios, tenemos que pedir que el Espíritu Santo venga hacia nosotros y nos ayude a discernir la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es sencilla, es clara. Lo único que tenemos nosotros que disponernos es a orar. Orar para que verdaderamente la Palabra de Dios nos ayude a vivir en la presencia de Dios. Hay una parte de uno de los evangelios que dice y le pide al Señor que no nos saque de este mundo, sino que nos preserve de las cosas del mundo. Y es ahí donde está verdaderamente una de las cosas más importantes para nosotros, que a través de la oración nos mantengamos en esa presencia de Dios para que nos libre a nosotros de que venga el maligno y siembre en nuestros corazones cosas que no vienen de Dios. Cosas que no son de Dios, cosas que no son de Dios, cosas que nos alejan de Dios. Y es por eso de que la oración personal nos fortalece a nosotros y nos ayuda verdaderamente a que la semilla, la semilla que sembremos, la semilla que verdaderamente que germine en nuestros corazones puedan ofrecer y dar frutos, frutos de eternidad. Porque precisamente cuando nosotros nos vayamos de este mundo después de haber cumplido con nuestra misión, tenemos que presentarnos ante el Señor con la mano llena, llena de frutos, de frutos de eternidad. Del bien que hemos hecho, del bien que hemos hecho, del bien que hemos hecho en este mundo, del amor que le hemos dado a todos nuestros prójimos. Y eso es lo que verdaderamente nos pide el evangelio de hoy, de que nos preservemos de la cizaña para que nosotros, como trigo que somos, demos frutos de eternidad. Muy bien, excelente, este evangelio es completo porque tiene tres parábolas en un solo texto y ahí nos aclara primero, habla de la cizaña y de la buena semilla. Recordemos que Dios hizo el hombre y todo lo que hizo lo hizo bueno, pero tenemos una situación aquí que se presenta en este evangelio, que es que entra algo que no está con lo que establece realmente la palabra de Dios, que es la cizaña, que es la parte mala de lo que es el reino, cuando estamos en el reino. Fíjense que Dios no ha hecho a nosotros a imagen y semejanza de Él. A nuestro libro del verdrío existe el bien y el mal y en este reino de Dios tenemos esas dos partes, el mal y el bien. Ahora, esa buena semilla que se sembró, el maligno realmente ha intervenido como siempre ha querido tronchar lo que son los proyectos de amor y de vida de Dios. Y ahí lo hace una muestra con Héctor y ustedes saben que la obra del maligno son obra de la tiniebla, de la oscuridad. Por eso el padre decía en su exposición también que es que siembra de noche. De noche fue que sembró la cizaña y ninguno se dieron cuenta, pero el señor sí sabía. Le dijo, eso lo hizo el enemigo, sembró para crear esta situación, pero él lo pone a disernir, no la corten, déjenla que crezcan, como nos dijo nuestro querido diácono, que surjan los dos, que luego se dará cuenta por el fruto, por su fruto, cuál es realmente el bueno. Y ahí dice él que cuando crezcan y venga el tiempo de la cosecha, cortarán primero la cizaña y se llevarán al fuego. Y luego la que tendrá su fruto bueno se almacenarán y se guardarán. Y esa es la obra que nosotros tenemos que realizar, de la semilla buena que nosotros poder dar testimonio de que Dios por encima de todo se mantiene sobre el mal. Esa es realmente la primera parábola que presenta el señor. Por eso ellos al final le dicen, señor, pero explícanos las parábolas. Y el señor se las explica una por una. A pesar de que él dice que a ellos, a ustedes, a los del reino, se les explica claramente todo. A ellos se les habla de una forma para que no entiendan, porque el mal nunca va a tener la capacidad de asimilar las cosas que Dios quiere para su reino. Para sus hijos. Cuenta la historia de que uno de los que acompañaban a Jesús le preguntó, ¿por qué tú nos hablas en parábolas? Y fíjense, Jesús con la sencillez que le caracterizaba y como él andaba en lugares rurales, en el campo, y los que lo seguían eran personas verdaderamente de campo. Él le hablaba, tomando como ejemplo las cosas del campo, para que la gente de aquel entonces pudiera entender el mensaje de Jesús. Siempre le hacía comparaciones con las cosas que ellos conocían y trabajaban, para que así el mensaje que daba Jesús llegara a sus corazones. Correcto, así es. Señores, a mí me sorprende también porque es uno de los evangelios, de los pocos evangelios que se explica a sí mismo, ¿verdad que sí? Él explica la parábola de la cizaña y el trigo, pero también explica de ese granito de mostaza, esa parábola. Y le han explicado parábola por parábola para que podamos comprenderla, para que podamos ver que el reino de Dios como quiera se va realizando en nuestra vida. Y hablar del reino de Dios se habla del gobierno de Dios, del tiempo de Dios, que ya estamos en ese tiempo donde el Señor va actuando y va realizando su obra. Y ese es el tiempo del reino de Dios, reitero que no es comida ni bebida, sino justicia y paz, ese es el reino de Dios. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio, pastores con olor a ovejas. Gracias por estar ahí, gracias por estar en sintonía con pastores con olor a ovejas. Acompañado aquí de estos ilustres diáconos, el diácono Miguel Ángel Aché, que tiene un trabajo grandísimo en la conferencia de Episcopado Dominicano, en el clero, en el alzoipado. Y también el diácono Rafael Martínez, que siempre está colaborando con nosotros en estos medios, igual que el diácono Aché. Realmente el Señor nos bendice. Y el tema que vamos a ver ahora, yo estoy muy contento porque cada día que pasa, cada día que pasa, los abuelos van adquiriendo todavía más importancia, relevancia y trascendencia. Ustedes saben que el día 26 de julio es el día de San Joaquín y Santa Ana. Y entonces son los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, son los abuelos de Jesús. Y entonces el domingo más cercano, el Santo Padre, todos los años emite un mensaje con respeto a la jornada mundial de los abuelos, de los adultos mayores. Y por eso precisamente está el diácono, el diácono Aché aquí, para hablarnos de ese importante documento, ese importante mensaje, junto también con el diácono Martínez. ¿Cómo se titula el mensaje? Su misericordia se extiende de generación en generación. Está basado, claro, está en Lucas, el capítulo 1, 50. Capítulo 1, 50. Su misericordia se extiende de generación en generación. Y desde ahí va a comenzar el Santo Padre, que vamos a ir viendo poco a poco, hablando de los adultos mayores y hablando también de los abuelos y de la misericordia de Dios. ¿Cierto, diácono? ¿Ya pudo ver el documento, diácono? Sí. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué nos dice el documento, diácono? Fíjese, esa expresión, esa frase que el Santo Padre ha tomado como fundamento de este mensaje, su misericordia se extiende de generación a generación, eso significa de que la misericordia de Dios es infinita. Todos, verdaderamente, podamos contar con esa misericordia que nos viene de parte de Dios, porque Dios es amor. Dios es nuestro Padre y Él nos ama a nosotros de una manera individual, de una manera particular. Por eso que ese mensaje en la jornada mundial de los abuelos y de los mayores es para que ellos verdaderamente se sientan acogidos con ese mensaje del Santo Padre. Todos sabemos de que verdaderamente los adultos mayores son muchas veces depreciados, no solamente por nuestros familiares, sino también por nuestra sociedad. Y en esa palabra consoladora del Padre celestial, verdaderamente los fortalece a ellos, a que ellos se sientan útiles, a que ellos verdaderamente se sientan que están vivos, de que verdaderamente tienen a alguien que los acoge con ese amor paterno, con ese amor que verdaderamente viene de parte de Dios que es nuestro Padre. Eso los fortalece mucho a ellos y los ayuda a ellos a que verdaderamente sean personas útiles en nuestra sociedad, porque los adultos mayores, como todos sabemos, esa experiencia que ellos tienen, pues tienen mucho que aportar en nuestra sociedad. Y son muchos los modos y los medios como ellos pueden ser útiles en nuestra sociedad. En nuestra iglesia son prácticamente utilizados en tantas labores de los diferentes ministerios que verdaderamente ellos se sienten útiles a través del servicio que ellos prestan en nuestras parroquias. A través de una llamadas, haciendo llamadas telefónicas, haciendo la coleta en las santamisas, acompañando a otros mayores, y así sucesivamente son muchos los medios y la forma de cómo ellos pueden demostrar que todavía son personas útiles en nuestra sociedad. Nuestra iglesia verdaderamente lo acoge con sentimiento de amor, con sentimiento verdaderamente eclesiático, como verdaderos hijos, porque todos somos hijos de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es nuestra madre, como muchas veces lo confesamos. Nuestra madre, iglesia, nos acoge a nosotros para que nosotros verdaderamente nos sintamos acogidos y acompañados para que ese amor, esa misericordia del Padre nos llegue a nosotros. Claro que sí, con ese mismo amor, de esta frase tomada sobre todo de él, magnífica, que dice, cuando sobre todo se dirige a la Virgen María, la Madre de Dios, con la palabra que decía, acompaña también el Señor la gracia, y dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y el Espíritu Santo que ha descendido sobre María. Son palabras hermosas que van haciendo también de esa conexión entre la Virgen María, Santa Isabel, y que esa felicitación de generación y generación siempre estará ahí. Igualmente también que esa bendición para las personas adultas y mayores. Fíjese, Padre, no es casualidad que el Santo Padre haya escogido esta fecha en la cercanía de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a llevar a cabo en la capital de Portugal, Lisboa, del 1 al 6 de agosto. Y lo que se está buscando más bien es una cercanía cada día mayor entre los adultos y los jóvenes. Una relación amorosa entre los abuelos y sus nietos, una relación amorosa entre los abuelos y sus hijos, y toda la sociedad, para que verdaderamente se muestre ese cariño familiar en medio de ellos. Bueno, los adultos mayores, hay que hablar mucho porque realmente ya es la edad casi final del proceso de vida de un ser humano. Entonces, los adultos mayores es la riqueza acumulada para el futuro de los jóvenes. Así es. Entonces, creemos que, dice, Efectivamente, Dios desea que, como hizo María con Isabel, los jóvenes alegren el corazón de los ancianos y que adquieran sabiduría de sus vivencias. Pero, sobre todo, el Señor desea que no dejemos solos a los ancianos, que no los releguemos a las márgenes de las vidas, como, por desgracia, sucede frecuentemente entre nosotros. Qué fuerte esa palabra. No dejemos solos a los ancianos. Sí, Gabemos, Diácono, que va muy bien. Sí. Esto nos hace ver a nosotros, en este texto que acabo de leerle, que nosotros, como hizo María, que fue la pionera casi en todo como discípula de Jesús, fue cuando se enteró de que su prima Isabel, que ya estaba anciana, estaba embarazada. Ese también es una experiencia que nosotros tenemos que ver, que ella, joven, corrió también en estado de embarazo a ver a su prima, que ya estaba ancianita, a brindarle amor a estar con ella. Y eso es lo que nos enseñan las Escrituras a nosotros. Y eso nos enseña María en esta acción que ella realiza. Y así también hay muchas acciones que nosotros tenemos que verla y asimilarla y hacer la vida en nuestra vida con nuestros seres queridos, con nuestros viejitos, con nuestros abuelos, con los tíos, inclusive que ya están ancianos también. Nosotros brindarle amor. No hay mayor medicina que el amor a la persona, acercarse a ella y compartir realmente y brindarle amor. Por eso, Padre, sí. Por eso, Padre, la jornada mundial de los abuelos y de los mayores quiere ser un pequeño y delicado signo de esperanza para ellos y de toda la iglesia. Por eso, el Santo Padre pide que se renueve con ello esa invitación, la cual debe ser extendida a todas las diócesis, a todas las comunidades, a todas las parroquias, para que verdaderamente se difunda ese mensaje y ese día en favor de los abuelos y de los adultos mayores. Que los abuelos y los adultos mayores verdaderamente participen en ese encuentro, en esa celebración para que Dios se glorifique en ellos y ellos puedan glorificar a Dios a través del amor que ellos van a recibir de sus hijos, de sus nietos y de toda la sociedad. Y eso es lo importante, de que podamos cuidar nuestros adultos mayores. En la vejez y en las canas estará dando fruto y estará lo sano y frondoso. Por eso estamos llamados todos a dar fruto aún en la vejez. No es verdad que ya el anciano es un estorbo, dicen algunos, que ya el anciano no produce y por tanto ya no se le puede, no se puede considerar con su dignidad. No, 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 el anciano es una fuente inagotable de sabiduría, de experiencia vivida, de realmente incluso de discernimiento. Hay muchos ancianos que tienen mucho discernimiento y dan consejos maravillosos. Y hay que seguir incentivando, motivando esta pastoral de los adultos mayores. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Este es su espacio, pastores, con olor a ovejas. Estamos analizando y reflexionando sobre un documento muy, pero muy importante. Es el mensaje del Santo Padre con motivo a la jornada mundial de los adultos, adultos mayores. En el contexto de los abuelos, hay muchos abuelos ahora. Y el día 26 de julio es el día de Joaquín y Santa Ana, los abuelos del maestro. Pero también en este contexto de la jornada mundial de la juventud, donde la juventud y los adultos mayores pueden compartir sanamente. De por sí yo vi una vez que en un asilo eran atendidos por jóvenes. Y los mayores se sentían jóvenes y los jóvenes sabían para dónde iban cuando estén viejos. Entonces había esa combinación y ese dinamismo. Porque al final de la vida nos van a analizar en el amor. Y al final de la vida todo el mundo termina ahí. ¿Verdad que Díaz? Vamos a seguir viendo el documento, que es lo más importante de este documento del Santo Padre. Es que el Señor espera que los jóvenes, al encontrarse con los ancianos, acojan la llamada a custodiar la memoria y reconozcan, gracias a ello, el don de pertenecer a una historia más grande. La amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir la vida al presente y a recordar que no solo depende de sus capacidades. No más palabras, honorable magistrado. Para los más ancianos, en cambio, la presencia de un joven le da esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y que sus sueños pueden realizarse. De verdad que cayó excelente el ejemplo, el ejemplo no, la vivencia, de que en un asilo en Francia ponían jóvenes a cuidar los ancianos y los ancianos se sentía joven y los jóvenes también colaboraban y sabían que al final de la vida terminan siendo ancianos. ¿Entiendes? Si la suerte le acompaña. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué le parece esa comunión entre los ancianos y los jóvenes? Diácono Martínez, que usted no ha dicho nada. Muy bonita, muy bonita, padre. Porque eso es realmente lo que buscamos, porque ahora mismo estamos enfrentando una situación muy difícil, que es lo que es la vida del descarte. Ahora, a los ancianos, los pobres, lo consideran como que ya no sirven para nada y lo descartan, lo tiran para un sitio. Y con este documento se está incentivando a los jóvenes y a todo el mundo a que realmente ahí hay un valor intrínseco de cada persona que ha vivido y ha tenido una experiencia para que nosotros también podamos vivirla como ellos la vivieron y mejorarla, inclusive. Por eso es que tenemos que acercarnos a ese gran acervo de conocimiento, de vivencia que son los ancianos, los adultos mayores. Por eso, queridos hermanos, a los padres tenemos que acercar, hablar con ellos. Eso es bello cuando a veces nosotros como hijos no conocemos realmente la historia de nuestro padre. Entonces, sentémonos y preguntémosle cómo eran ellos cuando eran jóvenes y esa experiencia nosotros vivirla, vivirla, que es maravillosa. Por eso, yo quiero... Ay, pero por cierto, Diácono, déjeme decir algo, déjeme decir algo. Por cierto, dale una llamadita, por favor. Tú sabes que está ahí en una cama postrada, tú sabes que está enferma, tú sabes que tiene casi un año en esa cama postrada. Porque tú no le das una llamadita y en vez de estar exigiendo y buscando cosas en el pasado, tú no le das cariño a la doña que ya pronto se te va, por naturaleza tiene que irse. Entonces, oye, de verdad, apiádate de ella porque tú también serás mayor, ¿entiendes? ¿Hijo fuiste? Hijo, padre de esa edad. Padre de esa edad. Padre de esa edad. Entonces, dale una llamadita, no sea así. Además, con esa persona, una persona anciana ya, una persona en cama, enferma, postrada, ya lo único que espera es amor y cariño, nada de amistad. Y tú sabes que con una llamadita que tú le des, ya le alegra el corazón a ella. Es una llamadita. Baja un chin el orgullo, baja un chin la arrogancia y dale una llamadita y tú verás como ya esa madre tuya va a volver a tener paz en su corazón. Siga, que no quiero decir más nada. Sí, padre, hay algo porque no solamente si fuera una llamadita, de manera corporal, que cuando tenemos los padres ahí cerca, dale un beso. Los padres, los papás principalmente, los hijos tienen que besarlo, tienen que besarlo. Porque muchos le han creado la imagen de que no, que los hombres, que te digo, no, hermano, yo besaba a mi papá, le daba un beso y yo me sentía, y yo sé que él se sentía también, se derretía cuando él veía que yo le daba un beso. Y así, muétenle cariño a sus padres, muétenle cariño. Ternura, ¿verdad que sí? Sí, mucha ternura. El papa tiene la teología de la ternura, de mostrar cariño, afecto. A veces están tan distantes los hijos de los padres, de los abuelos, ¿entiendes? O a veces piensan en solamente llevar una comprita, ya con eso es suficiente. Pero a veces no necesitan, necesitan a veces más un abrazo, más que la misma compra. Por eso, padre, es importante, es importante valorar, valorar esa persona que todavía Dios no lo tiene viva. Dale el lugar que le corresponde en nuestra vida. Porque esos padres que nosotros tenemos, esos abuelos, fueron los que nos formaron a nosotros. Si hoy somos lo que somos, ellos son verdaderamente los responsables, porque nos educaron, nos prepararon. Y por eso tenemos que valorar su existencia todavía. ¿Cuántas personas nosotros vemos a través de los medios de Facebook, de Twitter y otros medios más? ¿Cómo la gente que tienen a sus padres muertos, ustedes lo ven publicando muchas fotografías, recordando momentos que pasaron y haciendo muchas cosas ya después de muertos? No, hágalo ahora que están vivos, que usted lo tiene, que usted pueda disfrutarlo. Por eso nosotros, cuando terminamos la celebración eucarística, los domingos, que despedimos al pueblo de Dios presente con el vayas en paz, vaya en paz. Nosotros se lo decimos bien claro, vaya alegre, entra a su casa contento y alegre, y le van a preguntar, ¿y esa alegría de qué te viene? De lo que yo acabo de vivir aquí en esta misa. Y entonces, abraza a tus padres, abrázalo a tus abuelos y dile que yo te amo y yo te quiero. Amén. Vamos a seguir viendo el documento, que es parte importante. Ese es el documento. Sí, en definitiva, la visita de María a Isabel y la conciencia de que la misericordia del Señor se transmite de una generación a la otra, revelan que no podemos avanzar y mucho menos salvarnos solos, y que la intervención de Dios se manifiesta siempre en el conjunto, en la historia de un pueblo. En María, la misma, quien le dice el magnífica, que el Padre en un momento atrás también manifestó. Le dijo, el sí, ese magnífica de María. Eso es la importancia, que no podemos estar solos, somos parte de un plan divino, somos parte de la salvación. El Señor nos ve como la historia de un pueblo, no te estás viendo solo. O sea, tú en tu mundito, en tu estratosfera, en tu burbuja, somos parte de una comunidad. Tú no puedes pensar que el único que existe en tu familia eres tú, que el único, no, no, tienes que estar pendiente. Y somos muy dados nada más a lo nuestro solamente, a estar pendiente a lo nuestro, a estar pendiente a mis cosas, a mis proyectos, todo lo mío, lo mío. Primero yo y después otro como yo, decía el jefe. Entonces, lo importante es de que pueda mirar más allá el conjunto. Somos una familia, somos una comunidad, somos un cuerpo, el cuerpo de la iglesia. Y no se puede mirar simplemente algo particular o algo solamente específico. Hay que verlo también en conjunto. Así es, así es. Podemos tener otro texto donde tenemos aquí. Para los más jóvenes, se trata de ir más allá de esa inmediatez en la que se confina la realidad virtual, la cual muchas veces distrae de la acción concreta. En el caso de las personas mayores, se trata de no hacer hincapié en las fuerzas que decaen y de no lamentarse por las ocasiones perdidas. Miremos hacia adelante. Dejémonos plasmar por la gracia de Dios que de generación en generación nos libra del individualismo, del imbelismo en el actual y de los modernismo del pasado. Así que esto nos trae que nosotros realmente no es en la inmediatez que debemos estar siempre presentes. Tenemos que pensar en el principio de las cosas y en el tiempo que transcurre. Que hay alguien que tiene esa experiencia acumulada para dárnosla a nosotros, que son esos ancianos. Resumiendo ese documento, Diácono, ¿qué usted nos puede decir? Bueno, fíjese, nuestra iglesia en realidad ha hecho caso al pedido que nos hace el Santo Padre. Porque nuestra iglesia está sumergida en una labor incumiable a favor de los abuelos y de los mayores. Y un ejemplo de ello es que nuestra iglesia administra 38 asilos y hogares de abuelos y de mayores. La iglesia católica es la única institución que lleva esa responsabilidad a través de tantos años. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un hogar en Santiago de los Caballeros que cumplió en este mes, hace apenas cuatro días, 100 años de servicio atendiendo a los abuelos y a los adultos mayores. Esa es una labor, verdaderamente, que ha sido una bendición para esas personas, para atender a esas personas con mucho amor y con mucha entrega. Porque a través de esos hogares y de esos asilos, verdaderamente, la misericordia de Dios llega a través de esas religiosas de diferentes congregaciones que han dedicado toda su vida a la atención de los adultos mayores. Por eso hay que agradecer a cada hermana, a cada congregación, a las diferentes congregaciones y órdenes religiosas, a todo el mundo religioso, Dios es sano, gracias por ese amor y ese servicio en los asilos de ancianos. Porque, mira, muchas veces los ancianos ni la propia familia quiere tenerlo. Por eso, esas hermanitas, ya sean de cualquier congregación, oye, cuidando, limpiándolo, dándole también, dándole proveyendo para ello, buscando el sustento diario. Pero no solamente eso, dándole la parte espiritual, paseándolo, entreteniéndolo. Y esas hermanitas religiosas están ahí en ese silencio, en ese anonimato. Gracias de corazón, Dios premie ese servicio grande a todos los ancianos, a todos aquellos que realmente han llegado al ocaso de su vida. Algún día tiene que reconocerse esa labor titánica de las hermanas religiosas, de esas monjas, como le llaman, que hacen día a día y que muchas veces no son resaltadas y no son reconocidas como merecen. Vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes. De nuevo con ustedes, queridos hermanos, ahí en tu pantalla, en este tu espacio, pastores, con olor a oveja, hemos llegado a la sesión final, donde vemos toda la agenda de nuestra arquidiócesis del país y también de nuestros obispos. El día 8 de julio pasado, el arzobispo de Monseñor Francisco Soria Costa llevó adelante todo lo que fue un encuentro fraterno del Consejo Arquidiocesano de la Pastoral de la Universitaria Católica Santo Domingo, donde se trazaron las pautas generales, los objetivos, la misión y los estatutos para dar forma jurídica al Consejo, plasmado así la idea fundamental y la línea de acción del próximo año. Ahí están trabajando para esa pastoral en la Universidad Católica Santo Domingo. Gracias a Dios, nuestras universidades están realizando trabajos pastorales, cada una de nuestras siete universidades que tenemos. Me viene a la mente la Universidad de La Vega, Ucatece, Ucatebe en Barahona, Ucada en el Este, la Universidad Nordestana, la Universidad Católica, la Pucamayma, Madre Maestra y así sucesivamente. También el pasado 15 de julio se celebró una solemne ordenación previteral de los nuevos sacerdotes Gabriel Pérez Hernández, Víctor Tavares y Elía Costa, tres nuevos sacerdotes para nuestra iglesia. Felicidades a esos reverendos padres, de verdad, ahí estuve yo, una celebración hermosa, una celebración muy solemne, con muchas autoridades. Claro está la diócesis castrense, son los sacerdotes que atienden a los militares, también a la Policía Nacional y a cada una de sus familias, también lo dijo el arzobispo. No solamente los militares, también tienen que atender sacramentalmente a las familias de los militares. El Padre Gabriel, el Padre Elías, el Padre también Víctor, o sea que ahí están los tres. Ustedes ven, qué hermosa celebración, qué hermoso momento, de verdad, enhorabuena y que puedan hacer un buen trabajo, un servicio santo a la iglesia, una ofrenda agradable al Señor en esos tres sacerdotes. Seguimos, Diácono Martínez. Sí, ese mismo día, 15 de julio, también se celebró una misa de acción de gracia, donde 31 miembros recibieron el sacramento de la confirmación en la parroquia Estela Mari, ubicada en la zona pastoral Villa Duarte, Las Américas, Santo Domingo Este. La celebración fue presidida por nuestro vicario episcopal, su excelentísimo, reverendísimo monseñor, doctor Ramón Benito Ángeles Fernández, mi obispo, obispo auxiliar de la Alquidiócesis de Santo Domingo, junto al padre Alejandro Valera, párroco de esta comunidad parroquial. También el equipo de animación pastoral de la Vicalía Territorial Santo Domingo Este realizó el taller de formación Misión 2023, la honestidad, estaban hablando, la honestidad, eso es lo que va. Entonces, ahí estuvieron trabajando albamente, mira cómo está. Señores, estamos viendo el tema de la honestidad. Se ha hablado mucho de la honestidad y se ha practicado poco, por eso hay que agilizar el camino, hay que agilizar también los temas. Ah, no, que se ha visto mucha honestidad por todas partes, pero se ha profundizado poco. Esta iglesia es tan grande, diácono, que no es tan fácil llegar a todos los lugares, a todos los rincones. A veces los temas se quedan arriba, pero tienen que bajar hacia abajo, a los barrios, a los pueblos, a las comunidades, y en eso estamos. Hay que seguir hablando de la honestidad, la honestidad en la familia, en los militares, en los políticos, en la iglesia, la honestidad. La honestidad en la familia, la honestidad en el matrimonio, contigo mismo, la honestidad. El día 22 de julio, señores, 22 de julio, misa de envío a la JMJ de los nuevos sacerdotes. No tenemos fotos, pero vamos a tener, con la gracia de Dios, nos van a llegar. Ese es el envío de nuestros jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso, yo le pido algo desde aquí. Vamos a apoyar esta Jornada Mundial de la Juventud. Ahorita hablamos que los jóvenes tenían que estar cerca de los ancianos, de los adultos, y eso es verdad. A veces decimos, no, que no hay joven en la parroquia, pero es el momento de mostrar la cara joven de nuestra iglesia, la Jornada Mundial de la Juventud. Aprovecha, sube a las redes todo ese contenido que va llegando, se comunica, lo compártelo, para que otros también se interen y se informen de la Jornada Mundial de la Juventud. Ahora en Lisboa, Portugal, cerca ahí de Fátima, y de por sí van ahí a la Fátima, por eso es lo importante. Las actividades por delante tenemos el día 2 de agosto. ¿Qué tenemos el día 2 de agosto? El día 2 de agosto tenemos... Un 3 al que Dios se sana. Sí. Ah, entonces. Ese día, el miércoles, sí. Sí. Por otro lado, yo quiero darle hoy la cordial bienvenida al nuncio de su santidad, Pier Giorgio Bertoldi, que ha regresado, o ha regresado no, ha venido a República Dominicana, enviado por el Santo Padre, y ha tenido una celebración hermosa en la Catedral Primada de América. Después le tenemos fotos. Bienvenido, Monseñor Nuncio, de su santidad a República Dominicana. Esperamos realmente que pueda tener un trabajo exitoso en pastoral, que pueda también ayudar a llevar esta iglesia dominicana por los caminos de santidad. Agradecemos también a Gadez Bader el nuncio anterior que ha partido ya. Gracias de corazón por su trabajo, por su esfuerzo, por venir a esta República Dominicana a trabajar en la iglesia y también la Iglesia Hermana de Puerto Rico. Gracias, Dios premie su trabajo. Y bienvenido al nuevo nuncio de su santidad a República Dominicana. Bien, vamos, imparto la bendición. Yo le pido también a los diáconos para que le impartamos la bendición a todos los oyentes, a toda su familia desde aquí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompaña siempre. Amén. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Amén.